En un operativo de interdicción realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Alta Gracia, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria Coordinados por el Ministerio Público confiscaron 70 paquetes de una sustancia que creen es marihuana. Los agentes, asistidos por una unidad canina, realizaban labores de inspección en uno de los depósitos cuando detectaron sustancias extrañas en una carga de calzado y ropa procedente de Nueva York, Estados Unidos. En presencia de un fiscal, se inició el protocolo de verificación descubriendo siete cajas que contenían un total de 70 paquetes de marihuana con un peso superior a las 75 libras. Las cajas, que simulaban ser calzado y prendas de vestir, fueron enviadas por una mujer con una supuesta dirección en West 36 Street de Nueva York y estaban destinados a un individuo que, según el manifiesto, reside en la calle César A. Sandino de Santo Domingo.